En el vídeo anterior hemos visto como el vector de residuos sin restricciones se cambiaba, cambiaba a otro vector de residuos, EC cuando teníamos restricciones y veíamos que este vector de residuos pues lleva una asociada a una suma de cuadrados mayor que este vector de aquí. Bien, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser intentar, o esperemos que conseguir, expresar estos dos vectores en función del vector epsilon, el vector de los errores. Esto ya lo hemos conseguido para el vector E, recordemos que si es igual a I menos X por B, esto lo podemos poner también así, menos I estimado y esto era lo mismo que decir I menos la matriz H por I, así podíamos sacar factor común I, la identidad menos H por I, esto es lo mismo que decir M por I y podemos sustituir I es X beta más epsilon y entonces esto nos queda M por X beta más M por epsilon y como resulta que M por X vale cero pues esto es M por epsilon. Luego somos capaces de expresar el vector de residuos sin restricciones E en función del vector de los errores epsilon y esta matriz M que recordemos era una matriz cuadrada, simétrica y de impotente, semidefinida positiva y cuyo rango y traza eran M menos K menos 1. Bueno, pues vamos a hacer algo parecido para este F, el objetivo es ser capaces de expresar esto como algo multiplicado por el vector epsilon y para conseguirlo lo que vamos a hacer es partir de la expresión que teníamos que ya habíamos encontrado en el vídeo anterior que decía que el vector S es igual a I menos X por BC y luego sustituyendo BC habíamos obtenido que S era I menos XB menos X por X por X transpuesta por X a la menos 1 por C transpuesta por C por X transpuesta X a la menos 1 C transpuesta a la menos 1 por gama menos C. Esto lo hemos obtenido en el vídeo anterior por no repetirlo otra vez pues ya lo pongo directamente y lo que vamos a hacer es intentar que en esta expresión nos aparezcan epsilons, nos aparezca este vector de los errores. Entonces bueno, para empezar en esta primera parte ya tenemos el vector E y menos XB es E y ya sabemos que lo podemos expresar como M por E, por epsilons, perdón, o sea que esta primera parte es M por epsilons y lo que vamos a hacer es ahora conseguir que en esta segunda parte nos aparezca epsilons por algún lado. Es evidente que XX transpuesta X menos 1 C transpuesta y toda esta parte de aquí son constantes y por tanto no dependen de epsilons, el único epsilons puede aparecer en la parte de gama menos Cb, así que vamos a reescribir gama menos Cb de forma que esté en función de epsilons, vamos a reescribir gama menos Cb, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, recordemos que las restricciones decían Cbeta igual a gama, luego donde pone gama podemos poner Cbeta, así que gama menos Cb será lo mismo que Cbeta menos Cb, esto por una parte. Por otra parte, el vector B lo podemos expresar, de hecho es el vector por definición X transpuesta X la menos 1 por X transpuesta por Y y aquí podemos sustituir este Y por Xbeta más Epsilon, esto lo hacemos porque queremos que aparezca Epsilon, esto es perfectamente correcto porque Y es igual a Xbeta más Epsilon, y ahora haciendo estas operaciones nos resulta X transpuesta X la menos 1 X transpuesta X es la identidad, multiplicado por beta es beta, más X transpuesta X la menos 1 X transpuesta Epsilon. Así que juntando estas dos cosas tenemos que gama menos Cbeta es igual a Cbeta menos C por B y ahora en este B vamos a sustituir todo esto que tenemos aquí, si donde pone B, en lugar de B ponemos beta más X transpuesta X a la menos 1 X transpuesta por Epsilon, beta más X transpuesta X a la menos 1 X transpuesta por Epsilon y entonces tendremos Cbeta menos Cbeta menos toda esta parte de aquí, es decir, nos queda menos C, X transpuesta X a la menos 1 X transpuesta por Epsilon. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno pues comemos esto que gama menos Cbeta es todo esto, vamos a tomar esta expresión de aquí y la vamos a sustituir en gamma menos cb, con lo cual lo que conseguimos retomando lo que estábamos haciendo antes es que f, estoy copiando de esta parte de aquí arriba, f es igual a por una parte y menos xb que hemos dicho que era m por epsilon y luego nos queda menos todo esto multiplicado por esto de aquí, al sustituir esto aquí, aquí hay un signo negativo y aquí hay otro signo negativo con lo cual al multiplicar menos por menos se va a convertir en más, así que pongo más y ahora voy copiando, x, x transpuesta por x a la menos uno por c transpuesta por c, x transpuesta x a la menos uno, c transpuesta a la menos uno y en lugar de gamma menos cb copio c, x transpuesta x a la menos uno por x transpuesta y por epsilon, bien, vamos a mostrarlo mejor bueno pues nos fijamos bien y toda esta parte que está multiplicando a epsilon es algo constante, aquí no hay más que x, x y c, por lo tanto esto es constante y a todo esto que es una matriz, esto empieza n y termina n, a toda esta matriz la vamos a llamar p con lo cual lo que hemos demostrado es que el vector de residuos fc es igual a m epsilon más p epsilon o si queremos m más p multiplicado por epsilon, aquí estos paréntesis que he puesto no tienen ningún sentido así que nos vamos a borrar así mejor, m epsilon más p epsilon, luego es decir m más p por epsilon con lo cual hemos conseguido nuestro objetivo, el que planteamos al principio de expresar el vector de residuos con restricciones en la forma de algo ese algo ahora sabemos que es m más p por epsilon bueno pues bien, esta matriz p que está aquí, esta matriz p es una matriz importante porque es una matriz compañera de h y de m en el sentido de que bueno es muy fácil comprobar no lo vamos a hacer por brevedad pero es muy fácil comprobar que la matriz p es una matriz cuadrada al igual que lo eran o lo son h y m es una matriz simétrica es una matriz idempotente es una matriz lógicamente al ser simétrica e idempotente semidefinida positiva y también es fácil ver si cortamos esta matriz p por ejemplo por este punto vemos que recordemos que la traza de a por b era igual a la traza de b por a en ciertas condiciones si tomamos esta parte de aquí esta parte de la matriz p y la pasamos a esta otra parte resulta que lo vamos a hacer aquí la traza de esta matriz p tiene que ser igual a la traza de c x transpuesta x a la menos uno x transpuesta por x x transpuesta x a la menos uno c transpuesta c x transpuesta x a la menos uno c transpuesta a la menos uno lo único que hemos hecho ha sido tomar esta parte de la matriz p y escribirla aquí hasta este punto de aquí y luego toda esta parte de aquí escribirla aquí recordemos que la traza de a por b es igual a la traza de b por a utilizando este teorema bueno en caso de que se pueda hacer a por b y b por a y ahora mirando aquí nos damos cuenta rápidamente de que aquí tenemos una identidad y aquí tenemos otra identidad por tanto al multiplicar esto por esto y como resulta que esta matriz es m m y esta matriz de aquí es m m la identidad resultante es la identidad de tamaño m con lo cual esto es igual a la traza de la identidad de tamaño m que naturalmente es m así que la quinta propiedad dice que la traza de esta matriz p que coincide con su rango aunque no lo demostremos esta traza es m es decir el número de restricciones y otra propiedad interesante es que la matriz p multiplicada por m o la matriz m multiplicada por p nos da igual la matriz m multiplicada por p son cero y como podemos ver esto pues muy sencillo si tomamos la matriz m y a continuación le pegamos p que la tenemos aquí esto empieza m x y luego continúa porque así empieza p por una x y como m por x es igual a cero resulta que tanto p m como m p porque este sería bueno primero m por p sería cero m por p es cero y ahora si transpusiéramos esto tendríamos que p traspuesta por m traspuesta es cero pero como resulta que ambas matrices son simétricas p por m también es cero luego que es lo que hemos visto en este vídeo en este vídeo hemos visto que los vectores de residuos e y e c se pueden expresar un poquito más arriba que los vectores de residuos tanto e como e c se pueden expresar como funciones del vector de los errores epsilon en un caso como m por epsilon y en el otro caso como m más p por epsilon y que esta matriz p que aparece aquí es una matriz especial igual que las matrices h y m en los tres casos son n por n cuadradas simétricas idempotentes semidefinidas positivas y los rangos y trazas coinciden en el caso de h es k más uno en el caso de m es n menos k menos uno y en el caso de p es m en el próximo vídeo utilizaremos estos hallazgos para comprobar que estos vectores de residuos ocupan en el espacio una posición que resulta muy adecuada para los propósitos que tenemos de estudiar el incremento de SCR para los propósitos que tenemos en el espacio para los propósitos que tenemos